Música En esta ocasión venimos a presentaros el curso de recuperación deportiva. Un curso en el que lo que pretendemos principalmente es aproximar la metodología en la recuperación deportiva dando unas bases importantes sobre el proceso inflamatorio, la fisiología de la regeneración de los tejidos blandos, el tratamiento específicamente para cada uno de esos tejidos cuando se vea afectado. Después nos adentraremos en la valoración, una valoración necesaria tanto por un lado de las cualidades físicas que van a ser muy necesarias al tener en cuenta dentro del proceso de recuperación como de los aspectos más relacionados directamente con el tratamiento fisioterápico como pueden ser las alteraciones de los músculos tónicos y los músculos básicos, la valoración también de alteraciones biomecánicas que podemos apreciar en algunos movimientos, algunos gestos deportivos, para después adentrarnos ya en las terapias que vamos a utilizar principalmente. En este caso en el curso nos centramos en el ejercicio con fines terapéuticos, muy necesario en la recuperación en el deporte, dado que por el principio de especificidad, es decir, aquello que vamos a realizar después, si pretendemos recuperar a una persona que luego va a realizar movimientos, que va a realizar ejercicio, vamos muy mal encaminados si no realizamos ese ejercicio. Deberemos conocer entonces las peculiaridades de cada uno de los ejercicios que podemos utilizar, su metodología, su dosificación y todos los parámetros que necesitamos conocer y controlar para que esa recuperación sea adecuada. Nuestro objetivo principal va a ser que el alumno sea capaz de identificar y enmarcar la lesión que sufre su deportista, saber pautar de una manera cronológica y adecuada el tratamiento posterior y la re-evaluación necesaria. Principalmente, este proceso de recuperación va a ser activo mediante ejercicio y esto es nuestro objetivo secundario, concienciar al estudiante de la importancia del ejercicio en el proceso de recuperación deportiva. En la parte práctica del curso, nos centraremos en un primer momento en la valoración que hemos mencionado anteriormente, cómo valorar, ya no desde las maniobras más tradicionales de exploración clínica, sino acercándonos un poquito a la función neuromuscular y viendo las alteraciones en la secuencia de activación motriz. Después, también, dentro de esa parte práctica, vamos a ver la progresión de ejercicios en la reeducación proprioceptiva y cómo utilizar los diferentes ejercicios en según qué situaciones en el proceso de recuperación del deportista. Un caso muy especial en el que tuve la suerte de poder ayudar a este deportista que continuase con su deporte es un deportista en el que en sus comienzos jugaba fútbol, tuvo dos roturas de ligamento cruzado, en este caso una rotura de ligamento cruzado y una re-rotura de la plastia con dos intervenciones quirúrgicas, lo que le hicieron sufrir en un grado importante a su rodilla, teniendo una artrosis avanzada. Este deportista lo único que pretendía era poder correr, ya no jugaba fútbol, lo único que pretendía le gustaban las carreras populares, de este tipo de pacientes tenemos muchos y quería continuar con su práctica deportiva. Visitó diferentes especialistas fuera de aquí de la Comunidad Valenciana, aquí en la Comunidad Valenciana y todos le decían lo mismo, que hiciese otro deporte, haz bicicleta, haz natación, pero no vayas a correr. Bueno, nosotros nos marcamos como reto el que volviese a correr y lo hicimos únicamente mediante ejercicio y dándole importancia básicamente a la fuerza de los músculos estabilizadores de la rodilla. Siendo así, evidentemente, siendo también muy precavido y muy cauto a la hora de dar esperanzas al paciente, tenemos que ser muy claros y darle las expectativas que realmente creemos que puede tener. En este caso, le dijimos, estamos a un 50%, porque realmente el movimiento articular, por un lado está gobernado por los estabilizadores activos y por otro por los estabilizadores pasivos. Los pasivos estaba claro que estaban deteriorados y ahí poco podemos hacer por la degeneración del cartílago. Pero los estabilizadores activos podemos trabajar. Nos la jugamos a un 50%. Si quieres que lo intentemos, lo intentamos. Lo intentamos y actualmente él sigue corriendo. Eso sí, dos días por semana, él sigue haciendo su trabajo de fuerza muscular, uno de ellos mediante electroestimulación, para mejorar el trofismo, la fuerza, la estabilización activa de esa rodilla, en este caso, y sigue haciendo lo que a él le gusta, que son las vueltas oculares, algo impensable unos meses antes de empezar a trabajar de manera activa. De ahí la importancia del trabajo activo. Pero cuidado, que esto no es la panacea. También tenemos ejemplos en el lado opuesto. No hace mucho, además, hará unos seis meses, un paciente médico, en este caso, diagnosticado una epicondilitis, que se le estaba tratando, mediante fisioterapia, con ejercicio excéntrico. En este caso, en ese momento, el ejercicio excéntrico no estaba indicado, porque no se habían solucionado los problemas de base que existían. En el ejemplo que os estoy comentando, el paciente tenía una serie de puntos gatillos y de desequilibrios musculares y articulares que teníamos que haber corregido previamente a la instauración del ejercicio excéntrico. Por lo tanto, él únicamente realizando ejercicio excéntrico, lo que fue es estancarse, incluso empeorar en ese proceso que se le había diagnosticado de epicondilalgia, y a partir del momento en que solucionamos la causa, esos puntos gatillos, esas alteraciones osteoarticulares, empezamos a mejorar. Primero, y será una de las cosas que veremos en el curso, con la progresión mediante el ejercicio, con contracciones isométricas, contracciones concéntricas, y por último, las excéntricas, y adaptando esos gestos a la funcionalidad del gesto deportivo. En este caso, él jugaba padel y lo que hicimos fue adaptar el golpeo de la raqueta. Como veis, son lesiones muy frecuentes, las que podemos ver en la clínica, y que muchas veces, únicamente con algunos matices, y aplicando lo que sabemos, pero con un orden y con un sistema, nos permiten recuperar de una manera eficiente a nuestros pacientes. Gracias. 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 Gracias.